¡Ponlo! No es lo mismo, nacido para el salvajismo y para la violación Pasión, por encima de tu razón, el sexo te maneja como radiocontrol Trapper MC, tu estilo es ridículo, no me llegas ni al forro de los testículos Cambia de tema, no me hables de tu nena, esa zorra no debería entrar en escena No hago letras de amor, porque hablándote de puta sigo siendo el mejor No hay competición, cógete el número 2, número 1, expresión, sí señor Así que deja que te aplaste como un objeto sin valor Y si al oírlo te ha dolido ahora, muévelo, soy rápido y letal como un alfil Puedo tumbar 1, 2, 3, 4, 5, el 6, soy un misil, es mi símbolo de irin Las tías me aduchean y lo hacen de mil a mil zorras Tomar estas fotos demuestra, me gustan grandes y no como las muestras Adelante, soy el primero en conseguir el aguante Con el buen nervioso, el sexo, mi calmante me gustan grandes Que sea fácil, presa, cierro los ojos, abra la boca para una sorpresa Soy el de la letra, que te abrí, dura Esto no es una noche de leche 100% pura Hablo de un fruto de la raza femenina, lo te haré como en mi corrida Así que tranquila, no soy misógeno, no lo diré a las mujeres El ritmo es monótono y mujer que yo no eres Mucha gente pensaba que en español yo no rimaba Yo estoy por encima porque tú no eres nada ¿Sabes qué presión? Me ha entrado el hambre calambre, boom, creo que tiene bastante Para hacerme una cubana Me gusta, me gusta, seguro que se llama Ana O Carmeno, o Arantxa, o Noelia Esto para mí es como una tarde en las ferias La cara es profesional pero no cobra salario Los heredores me gustan por ser un chico del barrio Lo siento, vamos a volver al tema Le regalo a tu nena una flema Me he cabreado, me he tirado un trejo caspa Me bajo el pantalón y mira mi zurraspa Ahora estoy desnudo de los hombros a los genitales Estoy tirado con las joyas familiares Uh, ah, aquí con las tuyas yo meto Creo que lo que me citas en que soy preto Chica 10 Pero tienes competencia como una polla Que entra a militar europea competencia Así que escucha chica flaca, a mí me gustan gordas Esto no es para ti, es para la otra Lo que digo es que quiero a tu amiga A mí me gustan gordas pero no gordas de la tipa A mí me gustan grandes y a ella también Give me two for one and you can be my friend Cogelas y agítalas como flanes Sabes qué, me gustan grandes Móntate aquí y serás feliz Y eso es solo lo que yo deseo de ti Caminando en la calle, mi grupo es mi escolta He visto un nuevo par de tetas en la jota Pensa sexual, en la publicidad es normal Y se me levanta una vez más ¿Qué pasa? Dime si es triste ¿El qué? Bogo y el de puta estás, mi dinero Ellas me drogan y me dan narcóticos Quieren hacer realidad sus sueños eróticos Estupida, échate a un lado Porque yo y mi pandilla ya hemos llegado Y si tu novio dice que es en mala compañía Debes saber con quién va tu novio todos los días Hago letras en minutos Y si algo no me rima como esto Me da igual, no me curro la instrumental Algo sampler, este ritmo no es mío Como tú ya sabes Y me da igual, y me la trae floja Y si tú y te quejas, quitas de copia a ti alguna cosa Le digo házmelo y ella me la chupa ¿Sabes qué? Como una buena puta No quiero ofender a nadie en particular Si alguien se jode no es culpa mía Y si tú quieres criticarme ¿Puedes hacerlo? Yo seguiré hablando porque Estoy en mi derecho Unos pechos bien hechos es lo que quiero Todo el mundo canta, putas vienen a por mi dinero El sexo es negocio como puedes ver Nunca marcaré un 903 Y ahora junta tus hombros y agáchate Y muévelas de derecha a izquierda una y otra vez Tirando estetas más que dos carretas O por lo menos a mí si me la ponen pieza Romperé tus caderas No soy sexy, no hago sexys mis letras Si me ves borracho y tirado No me des dinero para otro vaso Porque entre tantos colocones ya más de 500 Todavía no he encontrado suficiente escarmiento Borracho, sobrio, mis gustos son iguales Ni pequeñas ni gigantes Me gustan grandes Dan un par de tantas para mi baño Ricardo hace el ritmo, tú y yo somos lo mismo vocal Meter y sacar ese es buen ejercicio Todos apegados a lo material Y mi materia son los tetas en el asiento de atrás Y un coño que me acompañe cuando esté solo Y una boca que me la mame cuando esté hecho polvo Y no quiera menear mi puto culo Hacia adelante y hacia atrás como coces de burro Esto es fuerte, ya te lo avisé nada más verte Y como afuera llueve, montemos un 69 Hazme un francés y es que sabes lo que es Ya no sé si estamos del derecho Del revés en mi bolsillo Ya no queda nada de dinero Así que para el zorrímetro y di cuánto te debo Sé de una que me lo haría gratis Pero tendría que hablar de tonterías Y para cuando la tuviese en la cama Seguro mi polla estaría fría Me gustan aquí te pillo, aquí te follo, aquí te foda Aunque acabo siempre haciendo el mongolo por un coño Hablando con tías de revistas Dicen, tú deberías tenerla como la tiene este Es que me has tomado por un pony llamado Chester Menudo ejemplar el pony de las ferias Que más que cuatro patas tenía cinco piernas Nunca debes confiar así en mí Porque yo soy tres cada cuatro vueltas antes de irse a dormir Soy un perro, no tu perro, guarra Un culo cada día, ese sí me agrada Los doce meses del año es mi época de celo Dame confianza y romperé tu agujero Y del porno, porno duro yo prefiero Ahora llénate la lengua de pelos a lamerme los huevos Comparte conmigo el ritmo Un maestro me enseñó el tono de mi voz Y yo hice el resto y lo que soy me lo he tenido que ganar La gente se creía que yo no sabía rimar Cuando salía con twigs al principio Diciendo un taco tras otro en el estribillo Ya entonces tenía mi estilo Marcando el insulto en el ritmo Y ahora apártate porque he llegado limpiando el camino Sígueme, soy maestro en el micro MC basura, la basura es tu paraíso Yo voy siempre los pasos muy por delante tuyo Recordando las viejas maquetas de twigs en las que yo acompañaba sus letras Vuelta atrás en el tiempo si mal no recuerdo Era algo como esto Ey tío, yo soy P-R-E-S-I-O-N Este es MC Pigs, estilo original y super natural Para ti y tu puta pandilla Aquí y ahora mismo tío No voy de malo eso fue antes de ayer Te lo voy a decir muy claro Escucha bien, no me llames cabrón por haber mentido No me he arrepentido por gustarme todas a la vez Quiero juicio vaginal porque tengo sed Dirá todas las chicas de tu pandilla Queremos a mi granja y haremos la gallina No sé quién eres, haremos los deberes Y luego repasaremos todas las cosas si quieres Estoy muy duro, no se nota por el busto Toco lo que veo y aquí viene el insulto Soy como Góngora, el poeta culto Guarra y alma rápidamente a un sitio oculto Slick Rick, pide tátala como prostituta Son los noventa, no te fíes de una Seguro que tu mujer a tu vecino se la chupa Soy profesor, micrófono maestro Que pasa presión, ¿te acuerdas de esto? En la piscina las esconde pero las tiene Y si no te lo crees pregunto es solo a la CL Una carrera por toda la J Chicas que corren y cuando corren votan Todas tardes una película de 5 a 10 Esto no es tu esculebrón Ya ves, avisa a Raúl pa' que prepare el tanque ruso Incluso gusta el uso de las palabras que yo uso La atracción no se acaba Igual donde andes, siempre me gustarán grandes E, 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 e Gracias por ver el video.